Tiene una foto ¿Me vas a sacar una foto? No, lo quiero sacar con la cámara porque quiero sacar la mochila No tengo que sacar la mochila ¿Será que papá le quiere sacar una foto? Ah, esta agarrando una rana, ¿lo ves? ¿Una qué? ¿Lo estas quillando como una rana? ¿Es una rana? ¿No ves que esta agarrada ahí? No, ven de a cajude ahhh, la agarró la agarró la agarró de la cola ¿de la cola o de la pata? de la pata de la cola, si no tienen cola loca ¿qué es eso? ¿qué es? es un... no no veo la rana tienes que venir acá donde estoy yo tienes que ir de aquel lado eh, no, mira la rana está agarrada de la rama viste ¿qué? nobody go no, no, no ¿qué es? ¿qué es el auto? ¿qué es el auto? papá, ¿qué es el auto? sí Me metería y yo regularía. Ah, hay varios. ¿Quién? Sí. 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 Sí.